En nombre del Consejo Directivo de Bomberos Voluntarios de Bragado queremos dar las gracias a todos aquellos que de alguna u otra manera nos ayudan y nos permiten seguir adelante con esta institución que tanto queremos. El primer agradecimiento, y es un agradecimiento muy especial, es para Raúl López y toda su familia. Ellos han dedicado una vida entera a construir los cimientos de este cuartel y de esta institución tan linda que tenemos. Muchos años, con mucho amor y con mucho compromiso, le han dedicado a esta institución, así que el primer agradecimiento es para Raúl y su familia. Agradecer a la Municipalidad de Bragado, al Intendente Municipal, a todos los funcionarios presentes, a todo el personal de la Municipalidad de Bragado que nos han recibido, nos han escuchado y se han puesto de manera inmediata a disposición de los requerimientos que teníamos. Agradecer también a todos los colaboradores de la institución, que son muchos, los de siempre, los nuevos, los que se van sumando día a día y se ponen a disposición de los requerimientos de la institución. A toda la comunidad de Bragado, también muchísimas gracias. La comunidad de Bragado hoy sostiene a esta institución. En cada iniciativa, cada propuesta que hacemos, nos están apoyando y nos demuestran permanentemente el apoyo y el cariño, así que muchísimas gracias a toda la comunidad de Bragado. A todos los medios de prensa, a todo el periodismo, muchas gracias, que están atentos siempre a ver qué tenemos que promocionar o qué tenemos que contar. Al grupo de Comisión Directiva, a mis compañeros de Comisión Directiva, muchísimas gracias. Empezamos hace 8 años en bomberos voluntarios con mucho miedo, con mucho desconocimiento, pero con muchísimas ganas. Y la verdad que hoy, 8 años después, hemos consolidado un grupo realmente espectacular. Así que muchas gracias a la Comisión Directiva también y por sobre todas las cosas, gracias a nuestros bomberos. En su día, al cuerpo de reserva, al cuerpo activo, a los cadetes, a los aspirantes, a todos, muchísimas gracias porque trabajan todo el año incansablemente para que esta institución sea cada vez más grande. Así que muchísimas gracias a ustedes y nada de esto sería posible sin la colaboración y el apoyo de toda la familia, de cada uno de nosotros, de cada uno de los que le dedicamos tiempo a esta institución tan noble. Sin ese apoyo sería imposible. Así que bueno, feliz día para todos y muchísimas gracias. La solidaridad de un bombero termina contagiándose a este grupo maravilloso de Consejo Directivo, también que lo tenemos, porque también lo hacen de una forma totalmente desinteresada para que nosotros podamos cumplir con los deberes que tenemos que hacer. También se contagia hacia la ciudadanía, donde realmente nosotros vamos, cada vez que salimos, no solamente con un bono o con una rifa, sino dentro de unos momentos, seguramente vamos a hacer la caravana y en esa caravana lo que más recibimos son afectos y agradecimientos y esa solidaridad que siempre nos ponen de manifiesto y son los que nos llevan siempre a ser cada vez mejores. Al cuerpo, en realidad, a la municipalidad, también, como dijo Martín recién, cada vez que vamos nunca nos traemos una respuesta como no, mínimamente nos escuchan y tratan de resolver los problemas que tenemos o colaborando con nosotros. Sabemos que nosotros somos una pata de lo que es defensa civil dentro de la municipalidad y por ende lo entienden muy bien, gracias a Dios, y por suerte siempre están a la par nuestra. Y como lo más importante es la solidaridad de la familia y de cada bombero. Ahí es donde está el verdadero artífice y donde realmente el bombero puede seguir siéndolo con la familia apoyándolo. Así que pido un gran aplauso para todos y muchísimas gracias por estar, porque realmente esta solidaridad realmente es la que nos ayuda a seguir creciendo y a seguir cada vez mejor. Muchas gracias.